aquí nada sobra es un podcast dedicado al aprovechamiento casero de las obras de la comida pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado hablaremos de las verduras olvidadas en el fondo del refri del pan que se hizo duro de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba aquí nada sobra está pensado para el día a día recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar yo soy david santacruz también conocido como arroba la banqueteras y me encuentran en todas las redes sociales y hoy hablaremos de pan duro nos acompaña un grupo de expertas y expertos en materia de cocina y de gastronomía que nos darán sus consejos están con nosotros hola qué tal el consejo antonio vázquez arroba jvásquez m las dos consejos hola un gusto analiza ricardes y me encuentran en instagram como analiza arroba analiza ricardes hola buenas tardes mucho gusto mi nombre es sonia perkic me encuentran en twitter como suncita 2 s u n c i t a 2 para mí la semana santa tenía un único y gran objetivo comer torrejas el sábado de gloria era un placer que sólo se comparaba con los regalos del día de reyes así de mágicas eran esas torrejas que preparaba mi tía gloria tan mágicas como si ningún ser humano las tocara hechas como los regalos de reyes por intervención divina podía comerme tres y hasta cuatro si lo hacía escondidas al mito se sumaba que en mi casa nadie quería hacerlas y hasta hace algunos años entendí por qué todos esperábamos pacientes al cumpleaños de la tía como si sólo ya fuera capaz de cocinarlas de algún modo así era la receta de mi tía es única se la inventó ella y desde siempre me pareció una mezcla de tradiciones podría decir que además tiene un toque muy de la década de 1970 en la que en méxico se fusionaba la tradición con la modernidad lo práctico con lo complejo de alguna forma mi tía había reinventado el pan francés porque esos son las torrejas que en realidad crearon los romanos y trajeron los españoles con la costumbre de comerlo en semana santa la referencia escrita más antigua que existe de este postre aparece en el recetario de recoquinaria atribuido al romano marco gabioticio pero eso se los voy a decir después hoy quiero decirles tenemos que hablar vamos a hablar del pan duro vamos a dar varias recetas dulces y saladas vamos a hablar de los usos y costumbres de para qué podemos usar el pan duro y empezamos contigo jose antonio justamente para qué podemos usar el pan duro y me regreso un poco a esta idea del de la torreja que es pan francés dicen en eeuu es el pan francés y que en francia le llaman pan perdu que es pan perdido pero no porque se haya extraviado sino porque se nos echó a perder en otras palabras y nos hizo duro cómo reaprovechamos yo creo que es una de las grandes o de las primeras cosas que hemos hecho culturalmente en general que es reaprovechar el pan duro yo creo que es uno de los principales ingredientes que podemos hacer con el pan duro pues el pan duro primero empezando creo que es de las grandes estrellas de los platillos de los productos de recuperación no este y por qué porque evidentemente como que la carga cultural de que el pan no fresco ya no sirve y hay que desecharlo pero también el propio ingenio ha sabido reutilizar el pan duro sirve como dijiste para hacer postres sirve también para hacer platos salados y también sirve claro desbaratando lo fragmentado etcétera para ayudar y alivianar a un montón de otras preparaciones como espesante como empanizador y bueno un montón de cosas que se pueden hacer hay que empezar diciendo que el pan el pan duro que aquí creo que en méxico es poco común pero que el pan este digo porque no estamos acostumbrados a estos formatos de panes grandes este etcétera que se que se corten sino que más bien los bolillos que a lo mejor es el plato el pan de la cocina popular que está más presente en la mesa cotidiana los otros hay panes que podemos congelar y que podemos reutilizar como tal como un acompañamiento para el ojo para cuando congelamos el pan hay quienes se animan a congelarlo sin nada este hay quienes lo vitaquilamos bueno lo enplayamos hay este este pero es necesaria dominguera perdón del del slash este gastronómico yo lo pongo en una bolsa de papel en la bolsa de papel de estraza típica y en una bolsa de plástico y se congela bien no se puede como es que también depende de dónde lo vayas a descongelar creo que unen no para mí como queda mejor es en el horno o en el hornito eléctrico también este se puede descongelar fácilmente queda la verdad es que me gusta mucho el pan de este que se congeló y luego se tostó porque le da le da un grado de crujiente que creo que muchas veces se alcanza con otras cosas no entonces este pues el pan lo podemos preservar así si tienes si tienes un sobrante de pan piensa primero en el congelador si tienes espacio y si tienes ganas de congelarlo y tendrás pan igualmente apetitoso más crujiente y otra cosa que pues que te garantiza que lo tengas que comer calientito no entonces este pues por ahí empezamos claro hoy ana qué hacen ustedes supongo que la receta que nos vas a dar que nos preparaste para hoy es de origen oaxaqueño así es qué hacen ustedes con el pan duro y de qué pan estamos hablando él mira en oaxaca hay un muy conocido piedrazo y no es el piedrazo así con literalmente con una piedra sino con un pan duro es un tipo de pan duro que se hornea se corta y se vuelve a hornear y posteriormente se sumerge en un vinagre que se prepara con ajo chile el tradicional o tradicionalmente chile pasilla mije que es un chile endémico de oaxaca pero si no tienes ese que no es porque si es un grito difícil de conseguirlo puedes utilizar sin problema el chile de árbol entonces este se sazona ese vinagre con cebolla ajo el chile y opcionalmente le podemos meter ahí unas papitas cocidas y unas zanahorias cocidas también es una botana es un antojo es para cualquier oaxaqueño nos dicen piedrazos y salivamos de verdad súper rico la acidez algo súper súper importante del digamos como toda esta cultura de lo que engloba el piedrazo es el uso del vinagre de fruta generalmente se utiliza el vinagre de piña oaxaca todavía si se conserva mucho la elaboración de vinagres bueno caseros y de fruta esto la verdad es que si lo haces con otro tipo de vinagre si es un poquito más como agresivo al paladar pero si logras conseguir un vinagre o tú lo preparas en casas quedan súper ricos de verdad voy a hacer comercial voy a hacer comercial en el capítulo de hongos de aquí nada sobra ana luisa nos da una receta para hacer vinagre de piña hablamos de fermentos de kombuchas y nos da su receta para hacer vinagre de piña entonces seguimos con bueno en eso consiste prácticamente lo que haces es poner a coser el primer paso es poner a coser una o dos o dos cabezas de ajo con un poquito de agua y sal lo dejan yo creo que el ajo de hecho el ajo se llega a coser de entre 10 a 15 minutos dependiendo del tamaño de la cabeza del ajo y del tipo de la pero ese es el promedio de ahí la pagas le agregamos dos tazas de vinagre y la cebolla previamente en aros a mí me gusta que sea en aros gruesos porque como la vamos a sumergir en el vinagre se va a hacer un curtido entonces va a quedar este como que para que no se nos mata la cebollita bueno si a ti te gusta que no esté crunchy que anden que te gusta más la consistencia como suavecita la puedes cortar más delgada y ahí regulas esa parte no entonces bueno nos quedamos en que le agregamos los aros de cebolla y posteriormente los sazonamos checamos rectificamos el sabor de la sal y agregamos los chiles previamente tratemados ya los pasamos un ratito en el comal en el sartén o a fuego directo pero si las a fuego directo si ten como cuidadito para que no se te vaya a quemar los agregas si quieres que pique ábrelos o sea el tratema les haces una cortadita y los y los lanzas a ella no le sacamos nada en el ajo pues no 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 yo la verdad es que yo los dejo así intactos si quieres que nada más tenga el sabor ajá los no les abres no les hace es una apertura porque si no eso va a ser abriendo el chile toda la capsaicina que es la sustancia que es lo que tenemos esa sensación de picor se va a salir que es lo que está en las venas no pero si no lo abres no hay problema si lo abres ya es como el la caja de pandora y no a ver qué suerte te toca porque hay veces que pica y hay veces que no pica no hay si esa suerte y posteriormente lo dejamos como mínimo 24 horas si vas a querer ponerle papas muchos le ponen papa cambray o papa alfa yo les recomiendo que si sea papa alfa y no papa amarilla porque si no te va a hacer como aguanoso tu preparación que sea una papa alfa ¿Cuál es la papa alfa perdón? Papa alfa bueno es una clasificación de las papas pero por calidad es muy 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 codiciada porque son de las que tienen menos cantidad de almidón entonces no va a ser un gusto dulce es blanca cuando la cuando su cocción es totalmente blanca y tiene cierta consistencia que la hace muy doradera a la hora de corte de hornear o tiene muchas 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 cualidades si es un poquito que son de las más caritas si no mal recuerdo dentro de las comerciales si son las más caras es como la más es alfa ¿no? te presume de que no pues es que es papa alfa o que o cambray o si tienen posibilidad o ahorita no sé si es temporada no creo que ahorita no apenas va a empezar de la papa de la sierra creo que aquí en ándale o la morada bueno eso ya es un lujo y quisiste conseguir acá sí claro y es un lujo pero si tienen posibilidad no sabemos de dónde nos van a estar viendo o escuchando pero si se acuerdan cuando dicen que tengo mucha papa pues métanlas en vinagre son bien ricas bien ricas oye Ana y los piedrazos son una botana pero se destilan más en la mañana o en la tarde a mí eso me dio mucha curiosidad porque es una botana contundente ¿no? digo no es un tente en pie que te mantiene así este no es lo que está sí es grande porque es un pan seco entonces lo remojas ahorita ya lo anteriormente yo tengo recuerdos de cuando era niña que a mediodía o sea cuando sales de la escuela como a la una a una y media ya había piedrazos o a veces en las cafeterías te lo vendían para el recreo y ahí es como que yo creo que eso es un antojo o sea lo puedes conseguir desde mediodía de hecho en en hay un lugar muy famoso que es las nieves se llama así es la iglesia de las nieves y precisamente es el posito porque hay un bueno la verdad es que no recuerdo por qué le dicen el posito pero hay una iglesia y es muy muy conocido de vamos a comer unos piedrazos al pocito porque todavía es de los lugares a los unos y a los piedrazos que se han lugares que los preparan, o sea, preparan el vinagre porque una temporada se dejó de preparar el vinagre, se estaba perdiendo toda esta cultura.